Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. Edgar Rey y Héctor Martínez, médicos colombianos, terminaron de hacer el paquete. Contemplaron su obra y se sintieron satisfechos. Era un paquete bien hecho, bien ajustado. La obra de varios años de investigación. No habían empaquetado instrumentos quirúrgicos. Ni habían empaquetado drogas o medicinas. Tampoco habían empaquetado un cadáver para conducirlo al sepulcro. Por el contrario, los doctores Rey y Martínez, ginecólogos de Bogotá, habían empaquetado un bebé recién nacido al pecho de su madre. Estos médicos han implantado una, entre comillas, nueva técnica para salvar la vida de los bebés que nacen con muy corto peso. Algunos con apenas un kilo. En vez de ponerlos en una incubadora y en vez de alimentarlos con soluciones químicas, los ponen junto al pecho de su madre y les dan leche materna. El resultado ha sido asombroso. Los bebés se reponen mucho más rápido y ganan mucho más peso que con el método científico tradicional. Amigo, gran logro el que han hecho estos médicos colombianos. Los bebés, cansados de la ciencia y la tecnología, han buscado salvar la vida de los bebés por el método natural, el método biológico, más que por el científico metodológico. No hay mejor calor que el calor de la madre, dicen ellos. Y no hay mejor alimento que la leche materna, y no hay mejor sonido para el bebé recién nacido que el latido del corazón de su madre. Lo natural siempre será superior a lo artificial, lo biológico a lo científico y lo divino a lo humano. Ya lo dice el viejo proverbio latino, aunque expulses a palos la naturaleza, ella regresa una y otra vez. Bienvenido, este descubrimiento de los doctores Rey y Martínez nos ayuda a comprender mejor las leyes espirituales. Y yo pregunto, ¿cuál es el mejor método para solucionar el primer problema humano, que es el pecado? ¿Los métodos científicos humanos o el método natural divino? Amigo, amigo, ni las proposiciones de la sociología, ni las recetas de la psicología, ni los consejos de la filosofía sirven para quitar la carga del pecado del alma humana. Solo el método divino lo hace, mi amigo. ¿Y cuál es ese método divino? Poner todas nuestras culpas sobre Jesucristo, para que Él muera por nosotros en la cruz, y para que nos ofrezca gratuitamente una reconciliación con Dios mediante la fe en Jesucristo. El método es infalible. Para obtener este mensaje por escrito, búsquelo en los periódicos de su localidad, o escríbanos pidiéndolo, según la fecha de hoy, a la asociación Hermano Pablo, VOC 100, Costa Mesa, California, 92628, y se lo enviaremos por correo postal o por correo electrónico, según nos indique. También puede obtenerlo vía internet, en nuestro sitio en la red llamado conciencia.net. En ese sitio, a la hora que le sea más conveniente, puede leer, imprimir, escuchar, y aún ver en video todos los mensajes a la conciencia, desde marzo del 2004 hasta hoy.